Felicidades Kevin, Irina, tenemos para, si queréis, Coca-Cola, Monster, bueno, estilo Monster, o de repitas, todos los ejercicios van para la construcción de la pre-partida. Aparte, me gusta la risa de los premios buenísimos de nuestros patrocinadores, dos pavos a entrada. Muchas gracias por su vida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.